Y a su nombre estamos de fiesta con Jesús, estamos celebrando el segundo aniversario de Radio Vida TV La cual que can bendecir, que cance mal a nuestro hermano Eduardo, hermano Ricardo, a nuestra hermana Marinés, nuestra hermana Lucrecia A toda la familia, Dios que bueno bendecir en esta noche En la presencia del Señor, es una gran bendición, una oportunidad que Dios cuya día a día de poder cantar, de poder exaltar su nombre Así también quiero saludar a mi primo, a Pastor David Tol, a su amada esposa María, a su hija Lucy Que el Señor los bendiga grandemente, gloria al Señor, a los hermanos de la agrupación Príncipe Banta, a nuestro hermano Israel A todos los participantes en esta noche, que Dios cujon bendecir Hermano profeta Germán, a nuestro hermano Pastor Elmer, bendiciones, gloria a Dios Que tal si cancan cantar el nombre de Cristo Jesús en esta noche Pero en cuaj, quieren poner de pie, así lo vamos a cantar el nombre de Cristo Jesús en esta noche Con alabanza, cuaj que van a compartir, y buquen esta noche, gloria a Jesús Habla de muchas cosas en nuestra vida Yo sé que en esta noche, Dios me cancha obtenso, pero Dios ha rescatado tu vida Ha restaurado tu vida, la cual te ha dado una vida nueva Fuerte palmas a Dios en esta noche, gloria a Dios Fuerte palmas a Dios en esta noche Te invito a que medites esas letras conmigo en esta noche Usando tus palmas conmigo, vamos a cantar el nombre de Cristo Jesús Por ti el amor Cristo vino a mí Y hoy me salvó Vida nueva me dio Su paz y su amor me dio Nunca, 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 dejaré de amarle a Él Pues, nunca, nunca, dejaré de adorarle a Él Siento, nunca, 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 dejaré de amarle a Él Pues, nunca, 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 dejaré de adorarle a Él Siento en mi corazón, hoy soy feliz Nada ni nadie podrá separarnos del gran amor de papá Dios Amigo mío, Cristo te ama, ven a los pies de Cristo Aleluya Hoy te honramos amado, hoy te alcanzamos Cristo es mi Rey Él me libertó En caminos del mar Él ha hecho mi amigo bien Nunca, nunca, nunca dejaré de amarle a Él Pues nunca, nunca dejaré de adorarle a Él Siento en mi corazón, hoy soy feliz Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte a Él Tú eres, nunca, nunca dejaré de cantarte mi Dios Siento en mi corazón, hoy soy feliz Siento en mi corazón, hoy soy feliz Yo siento en mi corazón, hoy soy feliz Gracias por tu gran amor Gracias por tu gran amor Gracias por que has cambiado Hasta en tu alma de vida Hasta en tu alma de vida Fuerte palmas al que vive Al que reina por los siglos A la cual su presencia está en medio nuestro en esta noche Así de pie vamos a seguir cantando el nombre de Cristo Jesús No sabemos cuál situación O para que se hace mal a cada uno Pero bien sabemos que tenemos un amigo fiel Que su presencia va a descender en nuestra vida En todo momento y en todo tiempo Y a Él sea toda honra y toda gloria Chaya fuerte palmas a Dios en esta noche Vamos a seguir cantando el nombre de Cristo Jesús Con esa preciosa alabanza en esta noche Así en adoración vamos a cantar el nombre de Cristo Jesús Gracias por que has cambiado el nombre de Cristo Jesús Gracias por que has cambiado el nombre de Cristo Jesús Gracias por que has cambiado el nombre de Cristo Jesús Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Y es tan fuerte sobre ti Tus manos levantarán Y su gloria tocará a su amado hermano y hermana Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sonando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre ti Su gloria está aquí Su gloria está aquí Lo que para el hombre y la mujer es imposible Para Dios todo es posible Te alabamos Te alabamos Te alabamos Tú eres al Cantamos una vez más Algo está cayendo aquí Vamos a elevar tu voz Es tan fuerte sobre mí Ya con todo el agua Y con todo el agua Y con todo el agua Mis manos levantarán Su gloria está ahí Y su gloria tocará a su gloria Y es tan fuerte sobre ti Tus manos levantarás Y su gloria tocarás Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre ti Sanando tu herida Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gracias amado Por todo lo que has hecho la vida De la familia Tiriquí Y creemos por fe que harás girarles cosas Ellos día a día Llevan tu mensaje a muchos hogares Bendígalos Amén 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 Amén